Vayan y reclamen su ayuda. Háganse sentir. Es importante que el mundo entero vea que los cubanos le están exigiendo a la dictadura que quieren que liberen esa ayuda. Hagan por ustedes, carajo. No todo puede venir de afuera. Ponme ahí a Romay. Ponme a Romay lo que habló anoche, por favor. Hay que reclamar eso, papá, porque al final de la historia eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros, que es una ayuda que mandaron para todos los cubanos. Nosotros también estamos acostumbrados a que todos nos pongan en la boca, en la boquita. ¿Entiendes? La ayuda está ahí gratis, tarteo. ¿Cómo podríamos hacer? La gente le frena a hacer bola de 5 de la mañana a 8 de la tarde. Yo lo entiendo. Así mismo es, papá. Así mismo es, papá. Yo te apoyo en esa historia, papá. Tú sabes que cuentas con mi apoyo aquí. Y a lo mejor sí. Mira, a lo mejor, a lo mejor aquí nos ven en la directa y dicen, esta gente ya, seguro que ahora los mandó a decir que los secretarios ahora los mandó nada. Pero hay que ver... Cuando el hambre te toca ya... Hay que ver de qué forma... hay que ver de qué forma se puede, papá, solucionar la jugada porque al final de la historia ahora, mira, el transporte está parado. Ya eso es una... una traga más que tenemos. Una traga más que tenemos. Vamos, papá. El mariel está lejísimo. Tenemos que ver de qué forma podemos llegar allí. Hay que ir para cualquier lado de eso, de alimenticio, de esto, cualquier cosa está aquí que tú puedas hablar y decirlo más. Hacer. Entrales bajito, ¿sabes? Mire, compañera, buenas tardes. Yo tengo tremenda hambre. ¿Para qué tú me llamas? Ya, para darle directo. ¿Viste? Yo tengo tremenda hambre, señora. Yo me río como tú lo dices el cómico. Yo lo digo cómico, pero no estoy hablando serio. Sí, está claro, está claro. Yo ahora mismo tengo tremenda hambre. No, pero si tú sabes que el país... No, el país nada. No, el país nada. No, no entiendan a mí. En el mariel hay un combo que he entrado conmigo y las cosas. ¿Qué posibilidades de nosotros? Yo no solo recibir eso. ¿Qué hacer? No hay que fajarse con nada. No hay que meter un palo a nada. Es que yo tengo hambre. Claro. Es así, 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 así. A ver de qué forma ellos pueden hacer para acercar esa mercancía hacia acá para que nosotros jugamos podamos tener acceso. ¿Ya ahora mismo, Crema? ¿De dónde? Yo no tengo un dólar para mí. Mañana viene de la luz. Ahora hay que ver. ¿Qué es lo que así? Yo no tengo un dólar. Así. Yo no tengo aquí. Así mismo. Aquí no hay dinero para comprar nada que venga ahora mismo que venga en las colas esas, en las mierdas de colas esas. No hay nada porque no hay dinero. No hay nadie aquí en mí que se está trabajando. ¿Lo entiendes? Así mismo es, papá. Así mismo es. Así mismo es. Yo necesito ir para donde caiga que ir a ver de qué manera es de que yo coma. Vale. Esa es la verdad. No tienen que fajarse con nadie, no tienen que formar un problema. Nadie está pidiendo que usted vaya a ir que usted se pegue candela frente a las oficinas del Mincín con Bexi. No. Usted lo único que tiene que hacer es salir y decir tengo hambre. Un pueblo diciendo tengo hambre frente a las oficinas del partido no aguanta. Ese gobierno no lo aguanta. No lo aguanta ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en ningún lugar. Ningún gobierno aguanta al pueblo en la calle diciendo tengo hambre. No lo aguanta. Ese mismo gobierno, esa misma dictadura es la que deja pudrir los melones, es la que deja pudrir los mangos, es la que deja pudrir absolutamente todas las cosechas, deja pudrir la carne, deja pudrir todo, señores. Pero es que se dan cuenta que ustedes le tienen que pedir permiso a los que los están matando de hambre. Mire, mire esta denuncia. Queridos palmeros, estos deliciosos melones son cosechados en la finca de mi padre, el cual quiero comunicar, se les están echando a perder porque la cooperativa a la que pertenece, la CCS de Maibío, Maibío, o Maibío, bueno, no sé, no los compra, pero no le permite venderlos a la población. Un pueblo con hambre, con sed, caballero, mira el bloqueo, mira el imperialismo brutal, el guajiro con la finca llena de melones y no puede vender los melones. El pescador que vive en Cuba, una isla, que es para que haya pescado en cada pueblo de Cuba, caballeros. Es para que haya un mercado como en China, que es comunista, que hay mercado de animales vivos, de animales frescos. Bueno, es para eso, porque coño, como una isla no va a tener pescado, pregunto yo. Si en toda la plataforma insular esta, ¿los peces son así? ¿Cómo es posible que una isla que los cubanos no puedan comerse un pescado, caballeros? Que tengan que esperar que venga una lata de pescado de Europa, de China, del que hace el carajo jurela en lata. Cuando están rodeados de agua, rodeados de pescado, de peces, de todo tipo. Pero que esto, señores, mire a este campesino, este pescador, que denuncia que no puede salir a pescar, que no le permiten salir a pescar a nadie en el pueblo. Un pueblo de pescadores donde hay 102 botes pesqueros. Usted sabe, 102 botes pesqueros tirando la red. ¿Cuánto pescado pueden traer, caballero, para venderle al pueblo? Ahí mismo en el puerto, en el muelle. Es para que llegue el pescador y esté la gente ahí y le vendan dame cuatro libras, dame cinco libras, dame cuatro pargos, dame tres chernas. Coño, pero caballeros no se dan cuenta esto que no tiene nada que ver con nada. ¿Qué es tirar un gusano con un hilo y un anzuelo y sacar un pescado y comértelo, hijos? ¿Y no te lo dejan hacer? Tienes que pedir permiso y perdón por eso. y no te quieren dar la ayuda y no invierten el dinero en ti y hacen todos los negocios del mundo con todas las comunidades, con todos los parlamentos y les liberan fondos y le dan fondos de todas las organizaciones del mundo y no ves ni un solo peso de eso tú. Y tú sigues viviendo con hambre, con asco, con peste, con miedo. ¿Pero qué vida es esa? Claro que te tienen que liberar los fósforos como salida para que te des candela. Señores, los campesinos, los campesinos cubanos, los que conocen la cosecha, los que conocen la tierra, los que conocen cuán fértil es la agricultura cubana, están mandándole a Michelle Bachelet la comisionada sordamuda de derechos humanos. Bueno, gracias a Dios ya sacaron a Cuba a la Comisión de Derechos Humanos, ya no tienen las condiciones para formar parte. Abajo, Bachelet, abajo. Esta que estaba reunida con el Papa, dicen que hablando de la crisis del coronavirus y del problema en Venezuela, y de todo y de todo. Mira, Bachelet, estás en la piroflautica, cuando no estás caminando por las calles, vas a reunirte con unos amigos o estás cenando con el Papa. Tiende para acá que hay una carta de campesinos cubanos que le mandan a la Comisionada General de Derechos Humanos. Míralo aquí, los campesinos cubanos, las mujeres campesinas que labran la tierra, que quieren darle de comer al pueblo y no se lo permiten. Míralo aquí. Distinguida señora Bachelet, en Cuba se nos avecina una hambruna que puede ser evitada. Su causa no es externa ni tampoco relacionada con un desastre natural. La hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del peró bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por el gobierno actual. Cuba importa el 80% de sus alimentos por la incapacidad estatal para producirlos. Si ahora el gobierno cubano no tiene dinero para adquirirlos es porque además de una mala gestión económica y el impacto del COVID-19 sobre el turismo no ha cumplido con sus compromisos de pago de los intereses de las deudas contraídas después que sus acreedores le perdonaron miles de millones de dólares hace apenas cinco años. Cuando en 2016 la corporación Nestle quiso comprar café directamente a los campesinos el Estado cubano se interpuso en esas relaciones y las hizo imposibles. Nos han declarado una guerra económica en la que participan operativos especiales de las fuerzas armadas y la policía mientras desarrollan con su monopolio de medios de comunicación con tantes campañas de asesinato a nuestra reputación. Somos portadores de la solución para evitar una hambruna a la población. Hablar harto harto claro y oportunamente al poder en nombre de los que no tienen voz esa es su misión. Confiamos en que comprenderá la urgencia humanitaria de este tema y hará lo que corresponde. Nosotros también lo hacemos. nosotros también queremos ayudar por eso está la ayuda en el puerto del Mariel y por eso exigimos que se libere la ayuda que se reclame la ayuda y que usted le diga a las autoridades cubanas quiero mi ayuda. mientras los cubanos pasan todo esto caballero mientras los cubanos no tienen opción más que reclamar en las calles y es la opción que los cubanos están tratando de dejar a un lado pero que definitivamente será la única solución.